Un total de 108 padelistas procedentes de distintos puntos de la región participaban este fin de semana en el torneo de Navidad de Padel, abriendo con ello el calendario de actividades deportivas que se disputarán a lo largo de este mes de diciembre. El torneo organizado en un total de cuatro cuadros correspondientes a primera, segunda y tercera masculina y a la primera femenina finalizaba en la mañana del domingo, tras dos intensas jornadas, con las finales de cada uno de los cuadros con los siguientes resultados. En la primera categoría femenina, la pareja formada por Clara Moreno y Teresa Lancatú se alzaban con el trofeo de campeonas. Del lado masculino, Antonio Fernández y Luis Chacón han sido los ganadores de la primera masculina, mientras que las parejas formadas por Alejandro Mantilla y José Manuel Crespo han sido ganadores de la segunda categoría y David Flores y Javier Lara se imponían en la final de tercera categoría. En definitiva, un gran torneo donde el buen ambiente, tal y como han manifestado desde la organización, ha sido lo más significativo.